La candidata a senadora, primera senadora por el MAS, María René Llovana, ha hablado sobre el tema del paro cívico. Ha dicho que ella no va a acatarlo y además ha dicho que este paro del 21 de agosto solo va a perjudicar a la población. Llamó a los cívicos y a los que estén bloqueando, dice a respetar a las personas que no quieren estar en estas movilizaciones y que puedan transitar con tranquilidad. Lamentablemente un paro cívico significa pérdidas millonarias para nuestro sector. Lamento mucho que se lleve a cabo porque no solamente significa pérdidas para la región, sino también para la persona que día a día tiene que ganarse el pan, ¿no es cierto? Hay personas que viven del día y si no salen a trabajar, bueno, no comen, ¿no? Yo espero que sea, es una forma de protesta. Estamos en un país democrático, estamos en un país libre y obviamente podemos protestar de la manera en que veamos conveniente. Yo solamente espero que sea un paro tranquilo, pacífico y que respeten a las personas que no quieren acatarlo. Yo creo que, compañero, el 21F ya es un tema que está zanjado. Lo concreto, lo cierto, es que tenemos elecciones este 20 de octubre y hay nueve partidos habilitados, ¿no? Vamos a votar ya no sobre el 21F, sino sobre propuestas.